Saludos Miki Mozao y mis pequeños saltamontes, mi nombre es Jafe Estiburón Marrero y creo que tienes una idea de lo que te voy a hablar, pero no de cualquier Spiderman, te voy a hablar del Spiderman latino, Miles Morales, chequeate esto. Miles Morales es de descendencia puertorriqueña, su mamá rió Morales de Puerto Rico y la primera aparición de este Spiderman fue en el ejemplar número 4 de Spiderman Ultimate Fallout en octubre del 2011, pero vienen y nos sorprenden con este trailer. Pero además de ser latino hay otras cosas que tienes que saber desde Spiderman y es que su papá era un agente de SHIELD y este Spiderman aparece después de la muerte de Peter Parker peleando con Osborn a.k.a. The Green Goblin. Osborn llevaba un tiempo tratando de recrear la araña que picó a Spiderman para tener los mismos poderes, el tío de Miles Morales, pero es que aquí dice A.A.R.O.N. roba a la Spiderman que estaba creando Osborn y se la lleva a su casa. Como buen sobrino, Miles Morales va a visitar a su tío, la araña se escapa del bulto y muerde a Miles Morales. Lo que crean en unos poderes un poco diferentes. Su sentido de arácnido no es tan bueno como el de Peter Parker. Spider-Man con su traje que es negro y rojo logra camuflajearse en cualquier el lugar. Además que tiene un veneno que paraliza temporariamente a su enemigo. Pero de este trailer hay algo brutal que tenemos que mencionar. Y es que al parecer al final sale Peter Parker y Miles Morales juntos, hablando. Lo que nos hace pensar que todos estos universos se unen y va a haber más de un Spider-Man. Esta película está para estrenarse en diciembre del 2018. Pero queremos saber desde ya lo que tú piensas. ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? No olvides compartir este video, porque recuerda que con gran poder, conlleva gran responsabilidad. ¡Gracias!